Hola a todos, espero que estén muy bien. Continuamos con nuestros devocionales y el día de hoy estaremos en Mateo capítulo 5 verso 11 y 12 donde leemos lo siguiente Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros esta serie de bienaventuranzas la cierra el Señor dando de alguna manera unas palabras de ánimo y de aliento para aquellos que por causa de la verdad, por causa del Evangelio sufren la oposición y es que la oposición se presenta de muchas maneras en las casas, en los campos misioneros y bueno a veces eso trae desánimo, a veces no entendemos porque el mundo persigue, maltrata o incluso asesina en algunos lugares a aquellos que llevan el reino de Dios para promover el Evangelio de Cristo Jesús entonces el Señor nos anima y dice que debemos tener dicha, debemos sentirnos alegres y gozosos porque tenemos un galardón grande en los cielos y el ánimo para nosotros es a perseverar en el Señor a llevar el Evangelio adelante, a diestra, a siniestra y también para recordar a Dios que tenemos un galardón que viene de parte de Dios aunque el mundo nos rechace a que el mundo se oponga a la verdad de Cristo somos bien recibidos de parte de Dios así que eso nos debe animar Jesús dice gócense y alegrense porque tienen un galardón, un premio en los cielos así que mi ánimo para este día es que busquemos llevar el Evangelio a todo lugar a todo hombre, a toda persona que nos rodea y también a recordar que aunque van a haber opositores de parte de Dios tenemos un gran galardón, un premio así que mucho ánimo, que Dios te bendiga y bueno, a vivir para el Señor porque trae dicha, trae felicidad, trae gozo estar rendido a sus pies y a su obra Dios te bendiga y que estés muy bien